Música Jurista Timoran Fernando da Costa Hateten, partido junto NB, anuncia oficialmente Atau al vice-premiera ministra, no ministra solidaria sosial, no inclusion Armanda Berta, bakandidatu presiden terpublikanei, prejudikanei kenar, no latuir tempo determinado Tuir Fernando da Costa, konstitusiong ereteli artigu hitunul resen lima, labandu kualquer sida daung ida, atu kandidatu bak presiden terpublikan Nomos artigu hatun resinen, no hatun resen hitu katak, sida daung hotu yadiraitu partisipaya vida politika Maibé jurista nedehan, sida daung nebe asumihela kenar balung osta dunian, mak kandidatu bak presiden terpublikan tenki lihusi Prosedimentu legal nebe iha, nune labele prejudika pozisang nebe kandidatune asumihela La tira no procedimento legal, ne, senhora Berta moza, nesa, la respeita tona festa democracia, ni ni ha contiudu, ni ne na kalao Nena dunia Direto na mesma cara corredora que senhora Berta exerce, é direito fundamental na mesma consagrada constitucional Nia je direto, atu hili no e na hili niha Ne, tu ili lei Artigo 46, foi liberdade ibania a minha participação na vida politika Artigo 47, foi liberdade ibania a tu hili no e ma hili niha Ne, direto Direto ni niha Ne bema, tu ili festa democracia Mas, roida ne bema anunciação, ne bema, a senhora Berta anunciona E ni ara se contra, tu fali festa democracia, e da ne bema ni participatina La, tu ili turnar dala un processo legal Ne intenção, nós, a senhora Berta, laus intenção na cara que saiba unibar presidente da república Jurista Sergio Quintas, sublinha, e da ne belajamos o conflito de interesse Uangira, candidato ne secair pasta estadunian Serviço ne estado, nasa unha sejaleu helania Mas, ya fati selu, ne kandidato amba presidente da república Uangira, nahは niинha, c baby amos, subodita, conflito de interesse E belai, ya moza, risku paradi Belai utiliza niña poder, niya competencia niya Latuir achtue ni han �ini No es normal, no es normal. Sí, así evitamos que no se haga. Entonces, yo creo que si en el caso de la candidatura, él tiene que ser suceso, que no se haga. No se haga nada, no se haga nada. Entonces, él asumió que no se haga. Entonces, él es un candidato. Eso es lo que nos da. ¡Gracias!